hola buenas tardes panda de cabrones vale estado fuera de cámaras pillando un poquito de mineral ya veis 186 de mineral no está mal y con ello vamos a hacer esta otra mesa que la teníamos pendiente pero no puedo vaya 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 pero si es crash bandicoot o recolocao y ahora vamos a poner aquí de tal manera ahí mientras les dé para trabajar y por aquí podrán pasar imagino esto pico y casco bien chavales bien lo vamos a poner por aquí ahí pegadito pegadito y si puedo ay no me llegan los lingotes por cuatro lingotes tío haber hecho el tocón pero venga va si van pillando madera vamos a bueno he puesto aquí la jaula por cierto oye y tú qué haces aquí dentro como coño ha entrado ahí dinosón que no puede salir así coño y he colocado esto por cierto han colocado por orden de palpedia y hay algunos repes por ejemplo estos dos para tapar el hueco del que va no sé si me explico ves aquí igual aquí también eso ya lo iremos recubriendo poco a poco me gustaría ir mira ya que un boss una elisabí onda pero voy a ir por acá para este lado para la izquierda vámonos para allá dar una vuelta venga había dejado mira la linterna la han hecho que la había dejado coño que susto había dejado la linterna haciendo dónde se ha equipado la linterna en objetos clave sí se enciende automáticamente de noche basta con llevar una vale pues una cosa menos bien o de lo que tarda en construir la carreta aquella eh mira lo que están tardando tío llevan un rato ahí ya ala ya han construido la carretilla bien ahora se supone que dan más piedra que farmean más piedra luego habría que hacer el tocón también vamos a abrir huevitos huevitos que siempre entran a ver huevo de agua tenemos de la ray como no como no más mau y es subido un level muy bien y mando el plus de experiencia por cierto vale night wind manda el plus de experiencia también y por último tenemos nox me faltan cinco nox y sólo tengo tres hueviños pues mira uno ahí otro ahí y otro ahí vámonos para acá y nos damos una vuelta no tengo muchas balas ¿eh? del rifle hola hombre ahí va ¿qué te ha pasado compañero? dame munición tosca eso es pero no es que tenga mucha valle del bosque de bambú vale por aquí es la zona donde no he estado y llevamos 170 esferas ¿eh? no está mal voy a ver si cazo alguna vaquiña de estas toma au de puta de verdad vale joder ¿dónde coño vas? venga quédate no te hagas la remolona vale una por ahí y van dos ala venite no me rompa las pelotas por favor te lo pido vamos dando una vuelta a ver que encontramos por aquí por la zona mira un huevito para empezar cogió vale yo creo que sí que las tengo todas pero por si acaso venga captúralas esta pejiguera ¿eh? esa esta pejiguera la hija de puta y ese pegándose bueno a ver si con un poco de suerte me dejan munición tosca y eso igual si no los mato yo parece ser que no te dan objetos no hay un teleport allí ahora voy venga píllala vanwir pues también me vendría bien pillar alguno ¿eh? alguno más quiero decir toma vaya no deberías dispararme que mira quien está aquí pero bueno a ver mírame hijo de puta venga quédate anda no quédate si vuelvo a llevar esferas ¿eh? venga quédate no cabezón qué cabezón es tío venga no tío au tío y este no va a ser mi pájaro va a ser otro ya lo dije pero no sé dónde saldrá esa es la cosa te puedes quedar por favor por favor no me dé guerra hombre quédate ahí dentro joder tanto te cuesta no se quiere quedar ¿no? oh broncherry ala pillado ya estaba bien ojo a ese ¿eh? a intentar lo que voy hombre ala un punto de tecnología le voy a pegar un tiro en la cabeza que va a flipar claro corre recarga que viene que viene no vale au le pego uno en el cuerpo oh vamos quédate ahí quédate hombre venga quédate por amor por amor de jesús cristo quédate ahí tío vamos vamos registro su olor corporal cambia mucho antes y después del apareamiento el que mana tras encontrar a su compañero se considera bueno y por eso se le llama el aroma del primer amor que bonito oh pussy hay un boss ahí voy a ir a por él directamente que lo reviento le saco 10 levels las vaquitas toma tranquila vaca será rápido no sufras ven vale una vaca pillada lo bueno que me da leche y carne cuando las pillo también no no huyas no huyas de mi cobarde anda mira lo que hay ahí un surfe ala otra más ojo eh lo podré pillar si le pego un tiro desde aquí no llego ni de fucking conios hostias hay otro au allí ve una bolita de esas creo que va a ir ahora por ella epa pillalo vamos venga no te escapes hombre no te escapes tío no te escapes hay otro ahí abajo yo creo au venga bien mío ves como hay otro pues venga vente conmigo no te preocupes hombre a ver miras para acá ahora me gustaría darte en el cuerpo a ser posible vamos quédate hay que ir haciendo cadena de estos también quédate ahí hombre quédate por favor como que eso no lo ha dado más falso no huyas no huyas dónde vas te puedes quedar en la esfera por favor bien ala vámonos tú que voy a coger la esferita esta hay que mejorar más todavía el ratio de captura sí señor a ver estatuilla para mí a ver dónde estoy situado ojo otro broncherry aqua anda pero no 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 vamos primero a por bushi hay que partirle la madre sea quien sea ojo mira este toma increíble adiós vaya madre como ataca de rápido el flipao no y le doy al árbol toma quédate anda quédate majo bien a la primera tus huevos ahí a ver para acá está el boss y aquello y los fuak estos creo que me faltan dos o tres para tener la cadena hecha creo que sí a ver no tío reino del espadachín píllalo píllalo coño madre todos los que hay ala que bestia parda mira otra pelotita por ella que voy eh what venga captúralo tío le cuesta venga hombre no como se escapa de eso tío bien mío a ver cuántos me quedan uno más un fuak más y tenemos nuevo level y dame esto ahí hay otra a ver un momento por cierto que he subido un level y no he mirado qué cosas nuevas tenemos por aquí tengo siete puntos tenemos el horno mejorado hacha de metal refinado y pico y lanza de metal refinado esto dámelo mira otra esfera nueva ultra esfera no hay muchos pal que logren escapar de ella vale 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 pues dame el pico que tiene buena pinta y ya porque de momento nada más mira este hostias que lo mato de una tío qué a ver si te te meto picazos espérate ven ven no huyas ahora también te vas a escapar asqueroso que no te escapes hombre que no joder vale cadena hecha bien plus de experiencia y vamos a por el espadachín este el cómo es el bushi bushi ahí lo tienes de tipo fuego pues aquí bueno sacaremos a mani no no hace falta ni que saque a mani yo creo hijo de puta esa no te la viste de venir amigo mucho dark souls flipao pero tú que te crees tío no le doy críticos por qué me gustaría saberlo a ver si le meto un ballestazo espérate saca este a ver qué tal le pone las pilas lo mismo lo mata ah pues no está bien es que si saco a mani puede ser que lo reviente bastante hostia y este también lo revienta de lo lindo no te creas que no oh no ha hecho falta sacar a mani para que lo reviente joder fatal eh lo voy a volver a intentar a ver si puedo hasta que el jefe reviva una hora joder bueno pues no pasa nada ya lo pillaremos venga está bien de acuerdo que voy a ir a broncherri aqua voy a intentarlo y voy iluminando con la linterna esa mola eh de hecho la lleva ahí mírala es súper chiquitita chiquitita es una mini linternita que huevos onda una mega esfera aquí de gratis y betumi vaya artillero de los cultivos ala caognito que es eso no lo tenía y lo han matado tío sea lo que sea no lo tengo me cago me cago en vuestros putos muertos ojo ojo eh que me revientan toma te doy en el aire flipao toma ala uno menos granadero a ese me gustaría intentar pillarlo al granadero no no me lo puedo creer au au ala que lleva escopeta el tío que tendréis ahí ah una brisla buah eso me ha hecho pupa eh vale vas a morir adiós y el otro está por ahí a ver si puedo capturar el granadero este este no lo tengo a ver a ver frena madalena si hombre ahí me voy a quedar no tienes fe tú vale vale a ver que 2% ahora y sigue siendo un 2% tío venga quédate hombre en el bolo quédate ahí quédate en la bolita hombre han cargado uno que no tenía tío me cago en sus muertos quédate ahí cabrón que te voy a pillar me da igual es que me suda la picha si será por bolas flipao toma no tengo miedo de los cabrones ala te quedas ahí o no 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 quiere se niega quédate hombre no me vas a gastar una megaesfera tío 99 bolas y salí con 170 de casa cuidado no pasa nada hombre vaya anda de rebote hacia atrás la ha pillado eso ha sido demasiado bonito como para que te escapes hombre no se va a querer quedarle uso una de estas a ver ah bueno mira justo ala humano capturado es una crueldad de no se que que si que si lo que tu digas y este que y este flipao de nivel 19 vaya míralo es imbécil monedas me podías dejar munición tosca estaría increíble oye mola este bicho eh mola ese bicho tío a ver brisla que te voy a soltar de aquí porque de verdad como hay que andar eh venga va escapa bueno escapa no te vienes conmigo a la base ala se libre 5 de 10 vale poco a poco oh banda de hijos de puta me gustaría atraparlo a ese uno menos que pasa que pasa que os pasa a mi me vas a atacar bueno venga pues atácame que viene el gran tullón espera 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 que los looteo au que duele hombre y como se mueve tío que vacilada no toma en el cuerpo y ahora mío vamos píllalo venga no te puedes quedar dentro por favor relaxaurus madre de dios que manera de gastar bolas tío increíble venga hombre quédate ahí dentro venga venga ala atrapado van dos dos de diez mira ribuni a ver toma espera ribuni espera ala todos los que hay no pero aquí aciértale hombre ala pillado van seis de diez vamos 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 hay que hacer cadenita es importante subir de vamos 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 que este sería ocho de diez si se queda claro que eso ya lo veo más complicado y ahí hay lore voy a ir a por él antes de nada y una mega esfera también a por ella a las pillado imbécil dos más y tenemos cadena hecha aquí hay lore en mitad de la nada lo raro es que haya lore aquí tan random sin nada al lado bueno hay un boss y poco más mira otra mega esfera para mí uy que tentador espérate anda es que ya que estamos me hago la cadena sabes muy bien ribuni estupendo vale ala pillado faltas tú quédate quédate que no va a pasar nada hombre solamente te necesito para una cadena flipao au venga quédate ahí no se va a quedar no le da la gana venga ala mío esta vez sí a la cadena de ribunis por aquí tiene que estar el boss por aquí tiene que estar no muy lejos tía wevern a ver de hecho me lo he pasado que está aquí debajo pues puede ser no tío dónde coño está hay que estar por aquí un poquito más para adelante por aquí tiene que estar pero no está ¿por qué? me gustaría me gustaría a mí saberlo ahí está la entrada esa que vi antes voy a entrar por ahí igual es por ahí por donde va salbicho este por esa entrada ahí no lo sé a ver bájate un momento ven vuelve amigo monedas de oro megaesfera y plano de ballesta dos una llave de plata me ha gastado ahí eh poca broma vale túnel superficial yo creo que esto va a ser de de los cabrones estos sí yo creo que sí pero bueno ya que estoy voy a entrar a ver y pillamos la estatuilla esta ¿cuántas llevo? 10 son 19 me pedía creo que sí hostias que susto yo digo un gigantón enorme a ver que pequeño no es pero sabes toma espera que te cambio el sitio porque si me viene uno por detrás no lo voy a ver sabes venga venga no tío no me seas cabrón surfen por dios tío tanto te cuesta quedarte ahí dentro se va a buguear se va a buguear al final ah la has pillado bien van 5 de 10 y te da fluido pal claro porque es de tipo agua esta pazocueva tío yo creo que va a llevar al boss yo creo que sí va a estar aquí el broncherri ¿cómo era? broncherri aqua yo creo que va a estar aquí dentro esta cueva pinta sospechosa de lo furtivo no creo que sea no creo la cueva tan larga ¿para qué? ¿para que haya un vendedor ilícito aquí dentro? lo dudo mira quién está aquí broncherri aqua y un pazocofre hostias corre mani al ataque hazle pupita en el pescueso vaya tiro de mierda vamos que este hay que cazarlo ¿eh? ahí ahí tío disparo de mierda recarga danger ¿qué cojones? ya es tipo planta agua joder te pueden dar los 27 dolores ¡no! que disparo de mierda au au mani ¿cómo vas de salud? bueno ahí ahí poco a poco vaya mierda tío a ver a ver a ver ¿qué vas? ¿a salir de la cueva conmigo o qué? idiota au ese se ha dolido ¿eh? no mani vuelve sal tú mierda ¿qué hace? vamos tú ¿dónde está este? oh oh mierda no ataca este ¿por qué? ahora esa sí la ha picao ¿eh? vuelve vuelve es que no sé si lo matará a ver ¿quién paca? dale ahí una embestida o algo no le he dado hostia le pega chispazos a la ¿quién paca? pero qué huevos vuelve vuelve vale espérate recarga ya que estoy y pillamos esto le pegamos unos tiros en el pecho uno más o dos uno más la juego vale a ver vaya con esas no se puede venga vamos a usarle unas mega esferas a ver qué pasa a ver si te quieres quedar con la mega esfera y si no le tiro esta para probar 17% aún así cuidado ojo bien a la primera con esta vamos su olor corporal cambia te da la misma información que el otro solo que es de tipo agua planta bueno bien me ha gustado manual avanzado y rubí manual avanzado esto es lo que te da puntos de habilidad es más que le mejoro yo de esto el ataque me sirve me llevo otro boss bola fatídica que es la que yo pienso adiós hostia esa tiene que doler esa tiene pinta de picar toma vaquita toma vaquita y la reventé vaya por dios no quería otra vaquita era por ella que hay un relaxaurus ahí me molaría pillarlo mírale por donde asoma vamos píllala a la vaca venga bien pilla a ver tú que también te vas a venir conmigo vaya hay varios de estos hay varios dinos vaya toma y sin verte he dado eh venga píllalo hay uno abajo pero abajo donde no lo sé venga no quédate dentro hombre clipao como vuelan las bolas tío como vuelan ala pillao y subimos otro level más aceite de pal monedas de oro megasfera y gigasfera ambas dos adiós hostia pero que ciruelos ahí hay otro ve por él wallipop de esos también tengo que pillar algunos a ver amigo toma toma vaya espera espera tú dinosero amigo me cae bien tío de hecho es la imagen del juego este bicho es el icono de cuando instalas el juego es el icono del instalador del juego el dinosaurio este no no te escapes no te escapes hombre hostia tres level más y nos podemos enfrentar a manfred guau tengo ganas eh de enfrentarme a él te quedas no te quedas sabía yo que no venga hombre que se buena onda tío como vuelan las esferas quédate por favor quédate tío madre de dios no se queda madre mía que cabezón que cabezón ojo bien ya estaba bien hombre la ha costado 4 de 10 toma toma y quédate vaya se quedó ala una más de hecho esta de aquí quédate ahí venga y tenemos más megaesfera monedas y demás ala pillá cadena hecha me sirve y ahora wally pop wally pop wally pop wally 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 pop wally pop ay pero como te atreves venga quédate ahí pum 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 vaya vaya pero que cipotes no te quieres quedar hoy es tan rebelde los bichos vaya se me ha roto la armadura joder tío even lolly pop is down pum 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 espérate bien se quedó ya estaba bien espérate que me mata uff quédate por favor ah mira donde hay otro dinosaurio allí la cabra se la mambiche uy esto es un carnero el carnero algodón de azúcar es venga una más bien mío ala van tres me sirve tías quería bajar ahí tío no hay un tp por aquí me resulta anda mira justo pues antes de bajar ahí voy a ir al tp voy a volver a base vamos al tp es importante que me vuelva y ya de paso prepare platos y de todo hostias toma toma y toma para que almuerce y coma y ahora tú toma ¿quién viene por aquí? ah un reybuni toma y muere vale toma y toma flipao me sirve dame munición tosca bien 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 pero es que te dan una bala dos que bonito eh joder tío mola vale tp desbloqueado vamos a volver un segundo porque hay que reparar y esas movidas y poner platos y demás más que te dan